Como ustedes ya saben, hoy comienza febrero, el mes más corto del año. Y nosotros nos preguntamos, ¿a ustedes les gustan las cosas grandes o pequeñas? ¿El tamaño importa o no? Hombre, depende para qué, ¿no? Claro, tú por ejemplo, ¿eres de la que te gustan las cosas a lo grande? A lo grande mejor siempre, sí. Si es un burrante, más grande mejor. ¿Ande o no ande, no? Claro. Grande la cifra de la cartilla de la cuenta del banco. Por ejemplo, eso cuanto más grande mejor, ¿no? Sí, claro. Respecto a los platos, por ejemplo, sí, cuanto más grande mejor. Platos, la comida... Las hamburguesas. Las hamburguesas mejor grandes. Sí. ¿Has pensado en algo que te guste, por ejemplo, a ti más pequeño que grande? ¿Más pequeño que grande? No, nada. Pequeño, no sé, los problemas. Si te pica un mosquito mejor que sea pequeño que no grande. Por ejemplo. ¿Ha llevado usted razones? Estamos hablando yo de cacas de perro, por ejemplo, con los perros que había antes, pues sí que importa. Mejor pequeña, entiendo. Mejor pequeña. Los que son altos cogen las moscas de arriba o de abajo. Los que seamos bajos solamente los de abajo. Esto es sabiduría popular. Hola, buenos días. Llevo un trulli trulli ahí en la cabeza porque resulta que febrero es el mes más corto del año. ¿Vale? Y yo me pregunto, ¿nos gustan las cosas grandes o pequeñas? ¿El tamaño importa? Depende. ¿Para qué? Claro. Por ejemplo, ¿el que el mes de febrero sea más corto? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Así se pasa antes o qué? Sí. En la época de exámenes mejor que sea corta, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y grande? Si el temario de una asignatura es grande, no nos gusta. ¿Usted prefiere el perro pequeño o grande? Hombre, grande es que no tengo sitio para tener uno grande. Entonces ya pasamos a otro tema. ¿La casa, grande o pequeña? Hombre. Si puede ser grande, mejor. Que la esencia, la buena esencia en un frasco pequeño, ¿eh? ¿Eh? Todo tiene su contrario, ¿verdad? Por eso todo es relativo. Muy bien. Pues nada, oye, ¿van a hacer un paseo grande o pequeño? No, no vamos de paseo. Ah. Vamos a comprar. ¿Van a comprar? ¿Una compra grande o pequeña? Pequeña porque llevamos un carrito pequeño. Muy bien. Que vaya bien la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Pues como ven, para los aragoneses el tamaño es relativo. Y es que una cosa puede ser grande o pequeña según con qué se compara.